Todo está quedando listo para la elección y coronación de la señorita Yurimaguas 2015, que se realizará este 25 de julio en el Coliseo Cerrado del Instituto Peruano del Deporte. En conferencia de prensa, los organizadores presentaron oficialmente a las 10 señoritas seleccionadas, quienes participarán en el certamen de belleza. El acto tuvo lugar en una embarcación fluvial. Asimismo, se está trabajando en la sesión de fotos y preparando a las chicas en el modelaje. Venimos trabajando ya con este evento, en realidad. Ya trabajamos esta semana con el tema de fotografías, con ellas, en lo que es la presentación de las fotos para la web, el tema de la sesión de fotos étnicas también, ¿no? Tenemos toda una semana de proceso. Y bueno, de ahí viene el tema de la preparación, tanto en el gimnasio, tanto conmigo, el tema de modelaje, porque estaré presentando el tema de modelaje básico, intermedio y avanzado. Entonces, con ellas empezaré el tema de básico. Y bueno, desde el 25 de mayo, ya empezaremos con el tema de la preparación de ellas. Con esta actividad se dará inicio a la fiesta patronal y turística de esta ciudad, en honor a la Virgen de las Nieves, que se celebra del 5 al 15 de agosto. ¡Suscríbete al calabra! ¡Suscríbete al canal! Gracias.